Buenos días, iniciemos el día alabando a nuestro Dios y llenémonos de la confianza que nos da Isaías 40, 31, que dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Usted y yo tenemos nuevas fuerzas si esperamos en Jehová, en Jesucristo, por la gracia de Dios en Jesucristo podemos esperar en Él. Y llenémonos de esta confianza, como dice al final del canto, Señor enséñame en ti a esperar. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder como el águila. Correrán sin desmayarse, andarán sin fatigarse, oh Señor enséñame en ti a esperar. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder como el águila. Correrán sin desmayarse, andarán sin fatigarse, oh Señor enséñame en ti a esperar. Correrán sin desmayarse, andarán sin fatigarse, oh Señor enséñame en ti a esperar. Dios te bendiga.